¡Suscríbete! Pensé que volvías por mis besos Y yo corrí a sus brazos para amarla Y ella destrozó mi alegría Diciéndome que yo era el culpable Por todo lo que ella había sufrido Después que me dejó, ella me acusa Porque fui su mala suerte Me fui su perdición Que yo le arrebate su niñez Por eso sufre hoy Yo no tuve la culpa Ella es mi adoración No intenté abandonarla, no Pero ella me dejó Y esto es Trini Y su sueño musical ¡Esto! Pensé que volvías por mis besos Y yo corrí a sus brazos para amarla Y ella destrozó mi alegría Diciéndome que yo era el culpable Por todo lo que ella había sufrido Después que me dejó Después que me dejó Ella me acusa Que fui su mala suerte Que fui su perdición Que yo le arrebate su niñez Por eso sufre hoy Yo no tuve la culpa Ella es mi adoración No intenté abandonarla, no Pero ella me dejó No te jaj Sea Tu Pit howe No me dejó Gracias por ver el video